Carabinas 3030 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ellas no mataban Carabinas 3030 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ellas no mataban Con mi 3030 me voy a marciar A ingresar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación No te rajes Pancho Villa Gritaba Francisco Villa Donde te hayas argumento Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Voy a llorarme al campo santo Con mi 3030 me voy a marciar A ingresar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Revoloteando el nido destruido Corrioncillo, techo amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa Se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Corrioncillo, pecho amarillo No vas de verte Ya estoy llorando Porque Dios sabe Al estar mirando Que ando sangrando Igual que tú Ay pajarillo Ay pajarillo Corrioncillo, pecho amarillo No vas de verte Ya estoy llorando Porque Dios sabe Al estar mirando Que ando sangrando Igual que tú Andan diciendo Que soy perdido No soy cumplido Con mi deber Nada me importa Lo que platique Yo seguiré Con mi proceder Yo nunca he dicho Que soy un ángel Porque comprendo Que no es así Pero esa gente Que sabe tanto Cuiden lo suyo Y déjenme a mí Gente embustera Levanta falsos No más por tener Que platicar Pero algún día Todo se paga Y de estas cosas Se han de acordar Yo nunca he dicho Que soy un ángel Porque comprendo Que no es así Pero esa gente Que sabe tanto Cuiden lo suyo Y déjenme a mí Yo soy muy libre Viviendo en Teja Con mis quereres Voy a brindar Porque me gustan Dos, tres mujeres Y si es posible Dos o tres más Gente embustera Levanta falsos No más por tener Que platicar Que platicar Pero algún día Todo se paga Y de estas cosas Se han de acordar Un camino barrera No entendía razones Andando en la borrachera Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba bigote Pagar los mariachis La plata No le importaba Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro Su rostro Encacheado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña No vino barrera No vino barrera El indio suriano El indio suriano Un hijo de buena mata Recuerdo la noche En que lo mataron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mauser De mauser sonaron Sin darle tiempo De nada Gabino barrera Murió como mueren Los hombres que son Bragados Por una morena Por una morena Perdió como pierde Los gallos En los tapados Una palomita Que tienes unido En un verde naranjo Lo dejó solito Lo dejó solito Porque su palomo La estaba engañando Yo y esa paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas Con lágrimas mías Y lágrimas de ella Llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió Tu palomo A mí me hirió Mi querer Me hirieron paloma Las heridas palomitas Claro que sí Chiquititito Cerca de la fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azare Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esa paloma Quisiera también Yo tener una sala Olvidar las penas Volar yo como ella Y los mares cruzaba Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te hirió Tu palomo A mí una mala mujer Que poco le importa el sol Que el indio no tenga tección Que poco te importa a ti Todo este mal Que me has hecho El agua ignora la sed El sol no sabe Que alumbra Tú no tienes corazón Porque el dejado Penumbra Donde yo sembré el amor Donde yo sembré el amor Rascale el amor Es de oro el primer amor El que le sigue este plata El tercero y los demás Se vuelven de pura lata Hasta los veinte Su sol Hasta los treinta Una luna Si a los cuarenta llegó No dejes ir a ninguna Porque te castiga Dios Porque te castiga Dios La espiga que maduró Le dijo a la espiga verde Si en tierra ajena sembró Hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar La propiedad investiga El amor debe sembrar Como aconseja la espiga Y tendrá que florecer Como floreció mi amor Como floreció mi amor Míralas nomás como andan Todas chorreadas Estas huercas Hay muchas mujeres Chapeadas Chapeadas Pero si le llueve Se ponen chorreadas Igual que limones Se ven Si se bañan Pobrecitos hombres Como no se engañan Como monumentos Se ven por la calle Pero de cerquita Se ven los detalles Tienen cada truco De transformación De noche Son rubias De diato razón ¿Qué vamos a hacer Si la moda es esa? Vienen alteradas De pieza a cabeza ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay salvación Vivir de ilusiones Pobre corazón Claro que sí ¡Fuera! Que no hay salvación ¡Bien chorreada! Hoy en día la moda Se ha vuelto una fiebre Y nos están dando El gato por liebre Dicen que se cortan El pelo a la france Casi estoy seguro Que es por no peinarse Parecen escobas Toditas tuzadas Y las pobrecitas Se ven retiahumbradas Se pintan el pelo De cualquier color Y en vez de usar cejas Rayas de carbón ¿Qué vamos a hacer? Si la moda es esa Vienen alteradas De pieza a cabeza ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay salvación Vivir de ilusiones Pobre corazón Voy a contarle la historia De las verduras De la hortaliza Que tenía Don Icano Donde los chiles Y tomates Y cebolla Se reventaban Un sabroso vacilo Una lechuga Se encontraba enamorada De un chile verde Que era muy vacilador Pero un chayote Muy borracho Y parrandero A la lechuga Le bajaba con calor Un día domingo Que se fueron Al mercado Al chile verde Le corrieron A avisar Cuídate mucho Que por ahí Te andan buscando Cinco chayotes Te quieren escravechar No tuvo tiempo De meterse A la canasta De jota en mano Se le hicieron De a montón Estoy borracho Les gritaba Y soy muy macho Cuando un camote Le llegó por el pulmón En la cocina Están llorando Las cebollas Todas las papas Se aconsejan Y se van Y por el cerro Los nopales van bajando A un chile muerto Que lo llevan a enterrar Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Una vez que te dije Una vez que te dije Que era bonita Se te puso la cara Se te puso la cara Coloradita Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba En mi casa Me dicen En mi casa Me dicen Inocente Porque tengo muchacha Porque tengo muchacha De 15 a 20 Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para subir al cielo Para subir al cielo Si necesito Una escalera grande Una escalera grande Y otra chiquita Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré 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 Tengo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace el lamento, como si llorando se rieran de mí Es la vida pasada que siento, renegando el haber sido así Mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor En un jardín un jilguero, se murió primero Que lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó, mi cariño como ave ramera Sin besarme también me dejó, mi pecado y mi culpa será, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor Cuando por un descuido perdí tu corazón La fórmula secreta para lograr tu amor No sé por qué ha fallado, si yo la preparé Con huesos de azucena y con tunas de maguey Un trébol de seis hojas, dos plumas de caimán Tres flores de espagueti y una ala de alacrán Y aunque no ha resultado lo que esperaba yo En cambio ya sabemos que para nada sirvió Como no te hizo efecto la fórmula anterior Me vi muy obligado a ser otra mejor Para lograr de nuevo que tú vuelvas a mí Escucha la receta que en un libro leí Un ojo de lechuza, dos uñas de cien pies Tres glándulas de chango, matado por el tren En caldo de vampiro, ha de ponerse a hervir Y luego se revuelve con el moño de un cheliz Ya lo probó mi suegra y se enamoró de mí Quiero ser el vaso donde bebes y besar Tu boca azucarada, quiero ser Chofer de tu automóvil pa' agarrar las curvas de bajada Que subele, que subele, que subele Que bájale, que bájale este plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? No te rajes, Norteño ¡Echale, échale! Quiero ser Collar de perlas finas para estar Cerquita de tu pecho Quiero ser Milet para tus labios Sigue ahí Cuidar de mis derechos Que subele, que subele, que subele Que bájale, que bájale este plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Súbele y bájale! Quiero ser Quiero ser Rimmel de tus pestañas Para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño Y poder Cumplirte tus antojos Que subele, que subele, que subele Que bájale, que bájale este plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser El vaso donde bebes y de sal Tu boca azucarada Quiero ser Chofer de tu automóvil Pa' agarrar Las curvas de bajada Que subele, que subele, que subele Que bájale, que bájale este plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?